Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! ¡El Trafagol! Emitimos este programa de lunes a viernes, 3 horas, de 12 del día a 3 de la tarde, en La Voz del Río Grande, 9 días en el AM, 87.9 en el FM Canela Estéreo. Y en nuestras plataformas de YouTube, Rafagol Linares, en Facebook, Rafagol Deportes y en nuestra emisora virtual, www.rafagol.com. Los domingos en vivo y en directo, Teleantioquia Emociona. Bueno, se bajó el telón de fútbol, ya se cerró, se cerró la liga y ahora vamos con los clasificados, los ocho de Colombia, los ocho que clasificaron y que en estos momentos acaba de salir ya el calendario. Y Nacional quedó en un grupo, Medellín quedó en otro grupo y ya les vamos a decir cómo van a... Ahí están, ya eso es de una, de una, cuadrangulares. Cuadrangular A quedó así, Millonarios, Nacional, Junior, Bucaramanga. Grupo B, Tolima, Medellín, Envigado, Equidad. Grupo de la muerte, el grupo A, ¿o no? Sí, el grupo más pesado. Me parece a mí, está Millonarios, está Junior Nacional y Bucaramanga, del Piripi Osma, que entró de la lengua, pero entró. Bueno, a ver, entonces ya tenemos ahí los equipos. Ya enseguida les vamos a decir cómo se van a jugar los cuadrangulares, cómo va a ser la primera fecha, cómo va a ser la segunda fecha. Todo esto lo vamos a decir en algunos momentos. Tengo premios para que nos llamen, las personas que nos llamen esta noche participan de los premios. Tenemos premios aquí, herramientas de Chitul, herramientas manuales de calidad. Aquí tenemos este rach de herramientas, entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas, lo estaremos entregando. Bueno, tenemos los balones de Nacional del Deportivo Independiente Medellín, para los que llamen 604-232-4604-018-051-5015. Y tenemos con Dixiaromas las mejores anchetas, con los mejores perfumes, Dixiaromas, entre las personas, repito, que nos llamen esta noche a nuestras líneas telefónicas. Hay una pregunta, que es una pregunta sencilla también, ¿no? Este fin de semana se inauguró en el sur del Valle de Arredo, o se entregó ya, de una vez, el polideportivo de Itagüí. Y allí estrenaron cancha de fútbol, coliseo, como se llama la nueva unidad deportiva de Itagüí. Una pista, una pista, señor Labo, para los oyentes, don Luciano nos puede ayudar con una pista, es fácil. Pues hombre, una pista, el nombre tiene que ver, ¿usted se acuerda de esos premios que entregan esos Óscar? Sí. Ese es una muy buena pista, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y por ahí un jugador de millonarios que le decían el pocillo, ahí está, ¿qué más quiere? Pero era el pocillo más el aprecio, entonces ya... Exactamente. Este sí para dar pista está solo Labo. Junte, junte. Bueno, muy bien, está fácil la pregunta, ya saben entonces, ya se lo dijo, nombre y apellido del fundador. Hay los pocillos. Hay los pocillos. Sí, el pocillo... Díaz. Pero el de millonarios, ¿no? Pero no es el Díaz, es el otro. No es pocillo Díaz, es el otro. Exacto. Y los dos jugaron en millos. Exacto. Y los dos jugaron, bueno, fácil. Quiero recordarles, o regalarles un texto que quiero compartir con ustedes, está en Segunda de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, dice así, Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen, o sea, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen exacta de Dios. Satanás le ha cerrado el entendimiento, la mente, para que la gente no crea. Por eso hoy estamos viendo una cantidad de cosas que dice uno, pero es que esta gente no razona, esta gente, no, están enceguecidos. ¿Quién? El Dios de este mundo, mucha gente no sabe. Estamos en un mundo espiritual y un mundo material. Y en el mundo espiritual hay un ser que domina y la Biblia lo dice, dice, Satanás, el Dios de este mundo, le ensegueció la mente para que no crean. Y uno dice, por ejemplo, ayer en Estados Unidos, otro muchacho de 18 años salió por allá, cerca de Nueva York, en Búfalo. Mato cantidad de gente, de personas. ¿Y cómo hace? Pues bien, quiero decirle que este problema de violencia, de desórdenes, de desmanes, lo estamos midiendo en las cuatro esquinas del mundo. Causa, razón, tiene la mente enseguecida. No ven, no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo, que es Satanás, que significa adversario, la palabra Satanás es una palabra griega, que significa adversario, enemigo de Dios. Entonces, se opone a todo lo que, a todo lo de Dios. Entonces, si Dios dice blanco, Él dice negro. Día, noche, ahí tenemos el problema que hoy está la gente enseguecida por el Dios de este mundo. Para que no le crean a la verdad. Entonces, cuando hay tanto, ¿por qué hay tanto increíble? Por eso. Y fuera de eso, el enemigo les ayuda. Bueno, seguimos en el superdebate. Ya entregamos, ya hablamos de premios, vamos a entregar premios, así que los espero a todos. Yo no sé si tenemos fotos de premios, don Giovanni, para mostrar ahí, para que mostremos fotos ahí. Vea aquí, gente que ganó, vea, anchetas, toda esta gente ha ganado anchetas, ganadores. Vea las herramientas de Chitul, este juego de jazz que entregamos la semana pasada, más anchetas. La gente ganando, las damas que ganaron las billeteras de ciervo marroquinería, de día de mar, les entregamos a todos ellos. Bueno, seguimos acá en el superdebate. Ahora sí, nos vamos a la mesa de la polémica, a la mesa del debate. Y enseguida vamos a hablar, por supuesto, de cómo quedaron confrontados ya la primera y segunda jornada de los grupos. El debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan. Cuando usted venga al hotel a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Así que lo estamos esperando en el Hotel Dan Carton, Medellín. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matrículate ahora y vive la experiencia CESDE. Llámanos 604-229-1100. Y también en el WhatsApp 316-635-6617 de el CESDE. Viene del campo con todo su sabor. Cuando elijo colanta, escojo nutrición. Porque todo lo de colanta nos encanta. Colanta. Sabe más. Sabe a campo. Les tenemos una invitación para semana y fines de semana. Y ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños, el Parque Los Tamarindos de Confenalco, Antioquia, se encuentra a 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tienen salida desde el Parque Confenalco Guayabal en Medellín con planes muy, muy económicos. Llámanos 604-444-7110. 444-7110. Y conoce todas las promociones que tenemos en Confenalco. Bueno, ya estamos a esta hora con la Liga Antioqueña de Fútbol. Porque ya salieron, vea, los clasificados al seleccionado sub-19. Esta selección quedó primera en Pereira y ya clasificó. Y ahora tenemos la selección sum-15. Esta es juega mañana. Mañana enfrenta al Tolima. El martes enfrenta a Córdoba. El miércoles juega frente al Atlántico. El día mayo 21 son la semifinal. Y la final va a ser el día 23 con esta selección sum-15. Además, usted se puede matricular en la Liga Antioqueña de Fútbol. Claro, porque allí tenemos los cursos para los niños. Llame y comuníquese con nuestra línea. Liga Antioqueña 604-260-1715. Liga Antioqueña de Fútbol, la entidad que usted hizo grande. Exclusivo Centro de Micropigmentación. Te ayudamos a lucir unas maravillosas cejas y labios totalmente indoloros con la mejor calidad de productos y servicios. Excelente ubicación, el poblado edificio Meridian Local, 1002 WhatsApp, 310-292-5242. Bueno, pero seguimos en el superdebate. Ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. Y el debate les presento a esta hora en la mesa de la polémica, en la mesa del debate a los panelistas. Pero antes de presentarlos, yo quiero ver cómo quedó, para que todos tengamos en claro cómo quedó y cómo se va a jugar la primera fecha y la segunda ronda de cuadrangulares. A ver, si ya tenemos... Bueno, enseguida les vamos a decir. Pero ya tenemos los grupos, ¿no? El grupo de Nacional y el grupo del Medellín. Ahí están los grupos. Millonarios, Nacional, Junior, Bucaramanga. Tolima, Medellín, Envigado, Equidad. Creo que arranca Medellín con Equidad, ¿cierto? De local. ¿De local? Sí. ¿Y el Nacional? Y Nacional arranca de visitante en la ciudad de Barranquilla. Frente a Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Don Luciano González Equea. Buenas noches, bienvenido al superdebate. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Bueno, empieza el campeonato, ahora sí. Sí, ahora sí. Ya se acabó la fase clasificatoria, empieza ahora sí la recta final del campeonato. Se acabó el pasto. Ya todo el mundo ya está andando por muerto a Nacional. Es que hace 40 mil fechas que no gana. Y entonces, 34 puntos que se ganó en el baloto, me imagino, porque eso es lo que van a entender, son regalos que le ha dado la comunidad futbolera, regalos que le ha dado el fútbol colombiano nacional. Entonces, vamos a ver ahora en la recta final cuántos somos y cuántos quedamos. Yo no me voy a poner a decir que es más fácil o más duro, ¿no? Todos los rivales son complicados, pero resulta que la crónica deportiva colombiana que sabe tanto, que sabe tanto, que sabe a lo que sabemos, saben tanto, que sabe a lo que sabemos, andan sacan. Es que lleva 40 fechas que no gana. Y yo sí estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex Mejía. ¿Cuál equipo de Colombia ha jugado mejor fútbol que Nacional? ¿Cuál equipo de Colombia lo ha pasado por encima? Nacional sabe el lujo de jugar hasta con nueve hombres y no lo han pasado por encima. Entonces, está bien que eso quieran, ¿no? Está bien que quieran ver al equipo en las zangarillas, derrotado, eso es lo que quieren, ¡ay, Nacional! Pero tengan un poquitico de sentido común, un mínimo de sentido común. ¿Cuál equipo ha sido mejor que Nacional? Aquí en Medellín le ganó el Tolima de chiripazo cuando fue el bautizo de fuego del señor portero Kevin Mier. O se les olvida. Y de resto, pues ha empatado, paradójicamente ha perdido, porque ha perdido, paradójicamente el más complicado de ese grupo, se llama Bucaramanga. Fue el que más resistencia lo puso y le ganó 3-2 el partido en Bucaramanga cuando el técnico Osman debutaba con Bucaramanga. Entonces, no hagan mucha fiesta con Nacional, ¡ay! Porque si Nacional tiene que tener miedo de los rivales, los rivales, si sus técnicos son lógicos, también deben tenerle miedo a Nacional. Y si no quieren temer, pues nos teman, pues no teman, tranquilos, no teman. Pero no maten a Nacional, porque la competencia apenas comienza. Bueno, señor González, vamos a la frontera aquí al lado, el vecino, como dice Comisaña, el equipo de al lado. Don Gustavo Osorio, ¿le gustó el grupo? ¿Está bien Medellín para enfrentar este campeonato? ¿O usted está como Luciano? Bienvenido. No, 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 qué delirio de persecución tan bravo. Acaban de hacer el sorteo, hace cinco minutos se hizo el sorteo. Y yo no sé a qué hora se escuchó él, en qué galaxia escuchó, que ya todo el mundo está contra Nacional. Qué delirio de persecución tan bravo, que ya todo el mundo está contra Nacional. Lo único que se ha dicho, yo creo, en todos los medios sabidos y por haber, es una cosa de lógica, de lógica, de lógica. Que es utilizar el hemisferio izquierdo, la lógica, que es el grupo duro, que es el grupo de la muerte, ese grupo. Ahora, en el grupo independiente de Medellín, no es que sea fácil, no es que sea fácil. Porque Medellín, entre otras cosas, perdió con la equidad en Bogotá. Le toca arrancar con equidad, pero aquí en el estadio Atanasio Girardot. Nacional le ganó a Tolima, Medellín le ganó a Tolima, aquí en el estadio Atanasio Girardot. Y el otro rival, que es envigado, Medellín también le ganó. Pero eso no quiere decir que Medellín es el que va a pasar fácil, ¿no? Ahora sí viene, como dirían algunos, el solomito en el campeonato y vamos a disfrutarlo. En vez de sufrir tantos delirios de persecución, vamos a disfrutar estos cuadrangulares. Bueno, ahora sí, tenemos la fecha, ahora sí, vamos a ver cómo es la fecha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grupo A! Entonces juega Millonario Bucaramanga en el Campino, en Barranquilla. ¡Qué maravilla! Nacional visita Junior. Envigado recibe al Deportes Tolima. ¡Ay, Envigado jugó este fin de semana con Tolima! Al fin quedaron empatados. Iba ganando y empató al final Tolima, pero dieron como 100 minutos de alargue. Sí, 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 ganó en el alargue de los 100 minutos, empató Tolima, casi no le empata. Bien, Envigado, Ramiro Ruiz, ahí veo bien el equipo. Medellín recibe a la equidad. Enseguida vamos a hablar de ese partido, cómo le fue a la equidad nacional, porque Nacional perdió anoche con equidad en el partido de cierre. Y eso fue que le dio la base para decir que ya ese equipo lo agarró la pálida. Ya está con la... ¡Listo! Piensen que nos agarró la... Perdón, que les agarró la pálida al Atlético Nacional. Piensen, piensen así. Salgan tranquilos, ya cuenten con los puntos de Nacional, los favoritos para ser campeones. ¿Alexis dio guayo anoche o no? ¿Quién? Alexis, el equipo de Alexis dio guadaña anoche. No, 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 ganó bien ganado. ¿No dio guadaña? Ganó bien ganado, pero no jugó más que Nacional. Sí le dieron mucha guadaña a Mantilla. Le dieron como a violín prestado al pobre Mantilla. Ya se les ha aburrido a la gente de Nacional. Pero resulta, resulta que no fue más que Nacional. Y Nacional se dio el lujo de comerse un par de goles. Que Ave María, yo que tengo un par de prótesis, no me los como. ¡Otra vez el mismo! Arquero, no es que le voy a explicar a la gente que lo vio. ¿Ustedes no lo vieron? Yo voy a explicar lo que pasó. ¿Ve el escuadrón como revira? Arquero burlado. Arquero burlado. Yo no sé quién se los comió. No sé ni voy a decir quién. No me di cuenta quién se los comió. El 9, el 9. Arquero burlado. A Merced. Y coloca la pelota, el rematante y el burlador del portero contra el par. ¡Solo! ¡Solo, solito, solo! Tomás, totalmente solo. Y la bota ante las barbas del portero. Y sí, ganó equidad. Y en el fondo, pues a mí no me choca, ¿no? Alexis García es de los nuestros. Y está bueno que Alexis García está ahí. Ha luchado mucho, Alexis. Con nada ha luchado mucho. Y ha llegado a estos cuadrangulares. Con nada ha luchado mucho. Se lo merece porque es un hombre trabajador, honesto. Y es lo que tiene para mostrar equidad. Su gran técnico, Alexis García. Pero no le tape a equidad. Equidad hizo 18 faltas y Nacional hizo 5. 18 faltas hizo equidad. No le tape a ese equipo que vea. Hay que preguntarle al arriero si llevó espinilleras de acero o de plomo. Para enfrentar el equidad, tiene que ir bien armado. Don Juan Diego Arroyave, le damos la bienvenida a la polémica, al debate. A ver, espere un momentito. Me salté. Voy con Augusto Veloz, el cirujano, el comentario. No, pues si muere, si no lo presionamos. Don Augusto, cirujano, buenas noches. ¿Le gustan los grupos o no le gustan los grupos? Hola, don Rafa Gómez, compañeros televidentes, ¿qué tal? Pues sí, hombre, el grupo de la muerte y además son los tres equipos más costosos, más valorizados en Colombia, según Transfermar. Entonces, primero está Junior Nacional, Tolima Millonarios. Entonces, tres quedan ahí en el grupo A de los más costosos del país. Bueno, se vea que se vea un tinte más especial. Los últimos resultados, por ejemplo, Nacional aquí le ganó 3-1 al Nacional cuando Alejandro Restrepo era el técnico, donde Jarra y Mantilla fueron figuras en ese compromiso. Y el último partido de local entre Medellín y la equidad quedó 1-1, donde Larry Angulo marcó para la equidad y Agustín Buletich para el Medellín, para recordar un poquito los últimos enfrentamientos de estos equipos que juegan este fin de semana, mi estimado Rafa Gómez. Bueno, ahora sí, vamos con Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. ¿Y usted qué opina del grupo de la muerte? A ver, buenas noches, Rafa. Saludos especiales para usted, para todos los televidentes. Grupo de la muerte, sí, porque son los mejores equipos... Está de acuerdo con el jefe. ...que están ahí. Y creo que ese es el grupo donde se le va a despejar y es la hora de la verdad. Y donde aquí sabremos quiénes son y quiénes en verdad se prepararon y están hechos para afrontar esta parte de este torneo. Porque Cien Nacional, si les recuerden, ha hecho una campaña donde en los últimos partidos, pues no, 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 ha sido más como... Tomémoslo así, una campaña donde Hernán Darío ha buscado evaluar, mirar ciertos niveles para esta fase, a ver quiénes son los que están. La ausencia de Giovanni Moreno, la ausencia de Endor Lampabón, la ausencia de jugadores tan importantes como el Riff de Andrade. Creo que en este último partido de Fentequidad, pues marcaron alguna diferencia para que el equipo tuviera un papel protagónico en este compromiso. Pero con todo y esto, ya clasificado Nacional, por eso son partidos para hacer las evaluaciones y afrontar ya la hora de la verdad, donde aquí, con este grupo fuerte, un grupo pesado para Nacional, vamos a saber si en realidad el semestre lo trabajó bien Atlético Nacional, una primera parte el técnico Alejandro Restrepo y ahora Hernán Darío Herrera con su nueva inyección táctica que le ha dado al equipo, un equipo más agresivo, un equipo con mayor disponibilidad individual y colectiva. Y creo que por ahí no descartemos, porque Nacional, con todos los protagonistas que van a ver en este grupo, creo que va a estar ahí en los puestos de vanguardia dando de qué hablar. Y con Medellín hay una situación, Rafa, que creo que hay que tenerla en cuenta. A Medellín le favorece algo, algo, y es que la localía, los partidos de local, de local fue una gran campaña de comezaña con este equipo en el presente torneo. Ese es el argumento, ese es el ítem que va a utilizar Medellín para afrontar estas finales. Bueno, señor, vamos a la mesa del debate. Don Elkin Labov, buenas noches. Hola, don Rafagol, el saludo muy cordial para usted, mis compañeros televidentes, internautas. A esta hora también transmitimos Rafagol Radio, Televisión e Internet. Usted cumplió años esta semana, ¿verdad? Sí, señor. Felicitaciones. Muchas gracias. Para don Labov, felicitaciones. Muchas gracias, don Rafagol. Señor lo bendiga y cumpla muchos años. Ay, mire, mire, mire. Qué torta, hermano. Qué torta. Hasta me robaron la peluca, vea. Oiga, eh... Peluquina. Oiga, Rafa, vea. Bueno, y además usted, fuera de que está cumpliendo años, usted también es docente, usted es profesor. Sí, señor. Entonces, por partida doble, como maestro lo felicitamos. Muchas gracias, don Rafagol. Mire, yo quiero, no solamente es querer, sino por la nómina y por los jugadores que hay, que haya final paisa de nuevo. Porque me parece que se tienen todos los argumentos, claro. Sí, claro. Todas las charreteras de los jugadores de Nacional e Independiente Medellín para que haya una final de nuevo antioqueña. Y comienzo por Atlético Nacional, sí, es el grupo de la muerte, porque están equipos no solamente tradicionales, sino grandes. Millonario, Junior, Bucaramanga no es grande, pero sí es tradicional. Eso sí, Nacional viene de no cumplir en los últimos partidos buenos resultados. Hernandario Herrera en la rueda de prensa le presentó disculpas a la gente. Al menos Herrera no se mete la cabeza ya como el avestruz diciendo no pasa nada. Dice no, se debe mejorar. Y sobre todo Nacional tiene algo, don Rafa Gol. Tiene mucha cantidad de jugadores, pero hay que decirlo abiertamente. 12, 13, 14 jugadores son de alto nivel. Hay otros de nombre, pero en el terreno de juego no han respondido. Uno espera que Dorlan Pabón, Giovanni Moreno vuelvan por sus fueros. Y este equipo de Ordo Lagas sí que confío llegue de nuevo a la final. Y del Deportivo Independiente Medellín. Es que no solamente Medellín tiene aspectos positivos de local, sino que es que no sale del área metropolitana en un partido. Y es precisamente ante Envigado. Y allá va a ser local con sus aficionados. Ojo, que Comesaña por fin ayer expresó algo que estamos esperando diciendo. Se llega de nuevo a una semifinal del fútbol colombiano y hay que pelear, hay que disputar la final. Porque yo lo he notado muy conformista. Esta vez no. Y ese es el mensaje que se debe dar con los jugadores que tiene, tiene el goleador del fútbol colombiano. No se les olvide. Bueno, hacemos esta primera pausa. Ya regresamos para seguir hablando, para seguir hablando. No está conformista. Cómo le fue a Medellín, porque ayer hubo fútbol. Medellín ganó y Nacional perdió. Pausa y ya regreso. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. En mayo, se juega todo. Acompaña a tu equipo en la etapa crucial de todos contra todos. Activa ya WinSportsMás con tu operador de televisión. Consejos de educación financiera. Consejo número 4. Sácle provecho a sus ahorros. Con el CD de Cotrafa, garantice su rentabilidad a tasa fija. Cotrafa.com.co. Vigilado su pretenencia financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Cobra desde 69.900. Y de acuerdo a tu plan, lleva hasta 6 meses de WinSportsMás sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Bueno, seguimos en el Superdebate. Los temas polémicos de esta noche. Ya tengo... Me gustaría que nos mostraran nuevamente, porque la gente que está llegando, cómo quedaron los grupos y cuál es la primera jornada. Todo el mundo está pendiente de los grupos, cómo quedaron. Los grupos quedaron así. Ojo, Grupo A, Millonarios, Nacional, Junior, Bucaramanga, Tolima, Medellín, Envigado, Equidad. Y la primera fecha se jugará así. A ver si mostramos grupos... Tenemos la fecha del Grupo A, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Ahí está, Grupo A y Grupo B. Eso es The One. Millonarios. Va a recibir al Bucaramanga en el Campín. Nacional va para Barranquilla. Y Envigado recibe al Tolima y Medellín aquí en el Atanasio frente a la equidad. Así que estaremos ahí. Este fin de semana estuvimos precisamente en la inauguración del nuevo Polideportivo de Itagüí. Allá estaba en la inauguración precisamente nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, estaba el alcalde José Fernando Escobar, estaba Nidia Marcela, representante a la Cámara. El doctor Trujillo. Y estaba el doctor Andrés Trujillo. Ahí está. Senador de la República. Que es senador de la República. Oiga, qué coliseo tan bonito. El gerente de Indeportes. Y estaba el gerente de Indeportes, el doctor amigo suyo, os muestro. Héctor Fabián Betancur. Héctor Fabián Betancur. Bien, ahí estuvimos en el lanzamiento de ese coliseo que ya dijo la o el nombre. El Polideportivo. El Polideportivo. Porque allá hay cancha de fútbol, hay coliseo espectacular para el baloncesto, para voleibor. Dicen, y por lo menos lo que uno ha observado es que es de los mejores de América. Así quedó este Polideportivo en el municipio de Envigar. Bueno, fue promesa de campaña del doctor Escobar cuando estaba haciendo la campaña por alcaldía de Itagüí. Y antes de terminar el mandato, ya el doctor Escobar cumple, cumple entregando la obra a la comunidad. Bueno, y allá estuvo el doctor Aníbal anunciando realmente el aporte de más de 23 mil millones de pesos. Sí, señor. Porque ahora vienen los juegos departamentales que se van a hacer. Le doy un detalle. Que se van a realizar en octubre, ¿no? En noviembre. Ah, en noviembre. La cancha del estadio de fútbol de ese Polideportivo ya tiene el nombre de un médico, Juan Guillermo Uribe, que infortunadamente murió hace poco su hijo Camilo Uribe. Es el actual comunicador de Independiente Medellín y hubo homenaje para esta familia. Bueno, voy con Medellín. Medellín ganó ayer. Medellín ganó ayer 1-0. Siguió demostrando que es el mejor local del fútbol colombiano. De visitante sí tiene muchas dudas. A palo ganó un partido en América y otros los empató. Don Gustavo Osorio. Y además Medellín viaja. ¿Está viajando en estos momentos? Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Le doy la noticia. Viajan a Brasil. Llegó hace dos horas a Porto Alegre Independiente Medellín en vuelo charter y mañana entrenarán en la cancha de gremio. Bueno, y está asustado por ese partido, ¿no? Paralizado Brasil. No, que se va a paralizar, pero... Yo no sé, yo no sé, yo no sé... A ver, ¿Comesaña se va a ganar el partido o no? No, un momento, un momento, un momento, yo respondo acá, porque es que esto no se puede dejar pasar por alto. Yo no sé si Medellín habrá paralizado Brasil. Pero que yo sepa, el único equipo antioqueño que está en Copa Suramericana, hoy es Independiente Medellín. Hoy es Independiente Medellín. ¿Y para qué alza la voz así? ¿A quién le quiere el rostro? La gente internacional tiene que estar preocupada y tiene que estar paralizada. Es que no he dicho nada grave, ¿no? Que Brasil se paralizó con la llegada del medellín. Bueno, voy a hablar del partido ayer. Voy a hablar del partido ayer. Ayer Medellín presentó en un 90% la nómina titular, en un 90% presentó la nómina titular que va a repetir mañana para el partido frente a Internacional de Porto Alegre. Yo creo que la única variante que puede haber para el partido de pasado mañana es Felipe Pardo, que a lo mejor vaya en la titular, porque demostró que está en condiciones. Yo lo vi bien físicamente y con fútbol también en este partido, en el remate del partido frente al Deportivo Pasto. Medellín no se exigió al máximo, así hubiera tenido la nómina titular, pero le ganó 1-0 y el goleador nuevamente presente, el señor Luciano Pons. Faltaron cositas por ahí de Independiente Medellín, pero por un momento sometió al rival, que es lo que Medellín ha hecho en condición de local. Faltaron goles porque a Medellín por allí le faltó eficacia en esos últimos metros para haberle hecho más goles a este pobre Deportivo Pasto. ¿Usted vio bien al Medellín? No lo vi, no lo pude ver, no le pude ver. Yo tengo una pena moral de no haber visto el partido. Usted estaba viendo Nacional. Sí, yo no lo pude ver. Ay, pobrecito. Sí, tengo una pena moral. Pero yo me lo pillé a usted, usted estaba con un ojo mirando Nacional y con otro ojo estaba mirando el partido del Medellín. Que me está cercenando el alma. Véanlo hoy, lo repiten una de la mañana para que mañana califiquen el programa de radio. Voy con el cirujano. Bueno, Rafa, mire, Comensáñez llegó a los 300 partidos dirigidos en las diferentes fracciones que ha dirigido al Medellín. Ayer completó 300 partidos y fue homenajeado antes del partido. Sí. De un equipo que no metió mucho el acelerador a fondo, ¿no? Yo creo que muchos de los jugadores estaban pensando en el partido del próximo martes contra Internacional de Porto Alegre. Y a propósito de ese partido, a propósito de ese partido, viajaron a las 9 de la mañana, le dio el vuelo, pernoctaron en Leticia, pernoctaron en Bolivia, 12 horas el vuelo. Llegaron, como dice tú, hace dos horas. ¿Titular? ¿De qué pernoctó? De todas maneras, me parece que se ha recuperado... No, y se escala, porque pernoctaron... Bueno, perdón. Se escala, sí. Oígame, sale la aclaración. Loaiza, el problema Loaiza, Julián Gómez, que salieron resentidos, pero el técnico en la rueda de prensa dijo que parece que no es un problema grave que estos dos jugadores puedan participar en el compromiso que va a ser el martes a las 5 y 15 horas colombiana, mi estimado Rafa Golas, y pues que entonces estaremos pendientes con todo el equipo y el staff. ¿Será, Pío, la palabra 10 segundos? ¿Será que Julito Comezaña sabe que es técnico por culpa de este negrito... ¿Ah, usted fue? ...que está aquí? ¿Sabrá que él sabe? ¿Será que él sabe? No, a lo mejor no lo sepa. De pronto nos escriben... A lo mejor no lo sepa. Y dicen que... Usted mismo está diciendo negrito... No, 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 no me interesa la... No, no, porque es que son... Ah, es que yo soy negrito. Es que yo soy negrito en bolsa. Yo soy negrito. ¿Será que él sabe que en el Mediterráneo, por allá en los 80, cuando Jorge Olmedo sale del Medellín por borrachín y por persona no recomendable... ¿Cómo? El señor Luciano González Sequea le dice a don Héctor Mesa Gómez en el Mediterráneo que era de su propiedad. Don Héctor nos pregunta... Ay, tengo un problema, hombre. Acabé de echar a Olmedo. ¿A quién pongo de técnico? Ahí lo tiene. Se llama Julio Abelino Comezaña, que está de asistente de Jorge Olmedo. Ha jugado fútbol, ha sido campeón. Conoce todo ese camerino. ¿Y entonces qué? Entonces... ¿Es que te damos la Cruz de Boyacá? No, yo no estoy pidiendo la Cruz de Boyacá. Te ponemos... Te exhibimos en el Parque del Río. ¿Qué querés que hagamos? ¿Qué querés que hagamos, González? No, no. ¿Qué querés que hagamos? De ustedes no me interesa absolutamente nada. Te hacemos un gusto. Empezamos a recoger llaves. Empezamos a recoger monedas. ¿Qué hacemos? De ustedes no me interesa absolutamente nada. Solamente quiero recordarle al señor Comezaña, que parte de esa camiseta de 300 juegos y el homenaje de ayer, yo tuve algo que ver. ¿Qué hacemos por tu gesta? ¿Qué hacemos por esa grandiosa gesta? Deja la envidia. Deja de comportarte como un vulgar envidioso. Porque vos no has hecho nada por Medellín. Deja de comportarte como un vulgar envidioso. No has hecho nunca nada por el Medellín. Te voy a contar... Nunca has hecho nada por el Medellín. Te voy a contar lo que vos, si lo sabes, no lo vas a reconocer. Que es lo siguiente. Julio Comezaña estaba en Barranquilla, ya dedicado a su familia. Y qué pena. Yo, doña Amanda, seguramente que es su esposa, y vos ni quiera lo sabes, no me debe querer mucho. Porque lo llamamos y ustedes son testigos. Menos el señor, que no me va a reconocer. No, yo no voy a llamar. Lo llamamos a Barranquilla hace más o menos un año. Y le dije yo, Julio, tenés una asignatura pendiente con Medellín. ¿Cuál es? No pienso dirigir más. Ya estoy dedicado a la familia. Julio, tenés una asignatura pendiente con Medellín. ¿Cuál es, Gustavo? Que una asignatura pendiente con Medellín, sacarnos campeón. A los seis meses sacaron a bolillo y vino Julio. No me deben nada. No me deben nada. Ah, bueno. Bueno, vamos a pedir. Pero, ¿por qué cuando Comezaña estaba mal nunca dijiste eso? Bueno. Cuando él empezó a trabajar en el Medellín. Yo, yo, ¿qué no iba a reconocer nada? ¿Cuándo lo dijiste? Se dan cuenta que no iba a reconocer nada. A mí no me importa reconocerte nada. Lo que me importa es poder tener evidencia con tu hipocresía. Resulta que cuando Comezaña fracasa y no clasifica el Medellín, no dijiste que vos lo trajiste. Ahí sí no dijiste que vos lo trajiste. O sí lo dijiste. Nadie me preguntó nada. O sí lo dijiste. O sí, no me preguntó nada. O sí lo dijiste. Esa es la pequeña diferencia, señor. Voy a pedirle el favor a don Raúl. Esa es la pequeña diferencia, señor. Vamos a preguntarle a don Raúl que nos haga un favor. A ver, vamos a solicitarle el favor. que me regale dos camisetas del dicentenario. Una para Gustavo y una para Luciano. De Julio. Porque Luciano fue el que lo metió en el fútbol como técnico. Yo lo hice técnico de fútbol en Colombia. Y ahora Gustavo fue el que lo trajo. No, no, no. No, no lo hice. Hice que lo contrataran como técnico. Bueno, por eso. Qué distinto. Voy a pedir dos camisetas. A ver, ¿usted cómo vio al tricentenario? Porque ahora hay que decirle al tricentenario Comezaña. 300 años, señor. 300 partidos. 300 partidos. 300 partidos. Mire, Rafa. Que son toda una eternidad. Eso es burlarse del señor Comezaña. Rafa, tuvimos la fortuna de observar el partido en diferido. En diferido no, lo tenía grabado en el televisor. Y pude observar lo que fue el compromiso de Medellín. Y son partidos que ya prácticamente se convierten en trámites. Se convierten más en mirar niveles. En mirar cómo anda deportivamente el equipo para afrontar las finales. Pero como lo dije hace un instante, el tema de Medellín parte es de que hizo valer su localía. Ese es el arma para el equipo rojo para enfrentar estos cuadrangulares. La localía. Y creo que ahí es donde va a tener el ingrediente el equipo de Comezaña para protagonizar este torneo. Pues, hombre, pensé que Velosa se va a jactar también y va a decir que lo llevó al draft. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. No, yo no me quiero. Lo primero, tengo la palabra, señores. Este deportivo independiente Medellín tiene una fortaleza en nombre, sigo insistiendo. Y es el tema de los goles. Tiene el goleador del fútbol colombiano, pero yo le encuentro un pero en este momento. Y son los laterales. Germán Gutiérrez, que no es el mejor lateral del fútbol colombiano, pero me parece que aporta mucho más que otros jugadores. Tiene una lesión de seis semanas. Y por derecha el técnico se sigue clavando la espada con Arboleda. Ese es el pero que le veo a este independiente Medellín. De mitad de cancha hacia adelante hay equipo para pelear final y en la suramericana, señor Comezaña, también puede hacerlo. Bueno, a ver, al final del partido, ¿qué dijeron los hinchas de corazón del triunfo de Independiente Medellín ayer frente a su rival? Solamente un gol por cero, pero uno cero también sirve, ¿no? Ganó Medellín al pasto. Así hablan los hinchas de corazón con Don Elkin, la voz. Vamos a saludar al hincha de corazón del medallo. Excelente asistencia. Se le gana al pasto. A ver, ¿qué dice el hincha del medallo? Opinión. Sinceramente, este Medellín está para grandes cosas. Tenemos tres torneos encima. Hoy derrotamos al pasto y quedamos de cuarto. Vamos a dejarle a esto, vamos a dejarle a esto. Aquí nosotros no perdemos. En esas tres presentaciones vamos a ganar en Brasil. Habla como un político y entonces, opinión. Este año damos la vuelta, papá. Este año damos la vuelta. Este año damos la vuelta con el Medellín, sí, señor. ¿Usted qué dice, amigo? Claro, vamos a dejar ganar, a dar la vuelta, a quedar campeones. A ver, niño. Vamos, rojo, vamos. Eso, eso, con todo. ¿Usted qué dice? Vamos a ser campeones. Para despacitos, horneritos, pero campeones. Oiga, oiga, un aplauso para la capul de la señora. A quedar campeones, pero que ni chiste más con cambino. Venga por acá, joven. ¿Usted qué, hombre? Hicimos la tarea, pero hay que ganar la suramericana. Vamos por el partido de Brasil. ¿Usted cómo se llama? Martín. ¿Cómo se llama su papá? Sebastián. ¿Usted? A ver, yo voy por acá, joven. ¿Qué hubo, señor? ¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios y a usted. Ese es el equipo que necesitamos acá. ¿Cierto? Vamos el martes a ganar allá. Oiga, ¿usted dónde nació? Yo, en Antioquia. En Antioquia, ¿cierto? En Antioquia. ¿Usted nació en Antioquia? ¿Qué hombre? ¡Cállame, hombre! ¡Cállame la boca, querida! Oiga, está más emocionado. A ver, joven, venga para acá. ¿Cómo me le va? Pinocho, tranquilízate, hombre. Opinión. No, excelente. Ganamos, que era lo que esperábamos, como hichas. Y ahora toda la atención puesta en el partido en Brasil. Esperamos que el medallo de cátedra de fútbol en Brasil. Oiga, usted tiene mucha plata, vea. Hasta un radio de colores. Claro, así es, para escuchar a Rafa Gol. Ven, que Dios te bendiga, muchacho. Venga para acá, joven. Venga, yo lo saludo. ¿Cuál es su nombre? Tomás Martínez. ¿Con quién vino? Con mi papá. ¿Y dónde está el papá? ¿Se voló el papá? Bueno, ¿qué piensa el partido? Venga para acá. Él es mi primo. ¿Él es su primo? ¿Cómo se llama él? Tomás. ¿Y cómo se llama él? Nicolás. Nicolás. ¿Primos hinchas del Poderoso? Sí. ¿Quién fue la figura? Tomás. Sí, Tomás, el primo, claro. ¿Y del partido quién? De Pipe Pardo. Pipe Pardo, ¿cierto? ¿Entró y marcó diferencia? Sí. Venga, venga, niña, para acá. Vea, vea. Le presento a dos amigos. Salúdelos. ¿Cierto? Sí. Denle la mano. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Salomé. ¿Y cómo jugó medallo? Bien. Sí. Que Dios me la bendiga. Parcero, chao. Venga para acá, señora, venga para acá. Voy a terminar aquí con los hinchas de corazón del medallo. ¿Ustedes quieren más para la semifinal del fútbol colombiano? Medallo, a ver. Medallo, 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 medallo es el que va a ser el campeón. Vamos a Brasil, para Brasil. Vamos, para Brasil. Bueno. El martes estaremos transmitiendo ese partido de Medellín frente a Internacional de Porto Alegre por la Copa Sudamericana. Con su grey rock. Venga, señor... Que bien se ve la voz en medio de ese pueblo rojo que lo aclama y lo perdió. Esa es la conclusión. No puedes estar. Yo no tengo conclusión porque no vi el partido. Entonces, quieto en primera. Que bien se ve la voz en medio. Gracias, señor. A ver, ¿dónde puedes estar? A este partido le faltaron goles, pero vale el triunfo al portal de un compromiso definitivo en Brasil. Medellín completó 30 fechas de invicto de local. Buen número. Y dice Comesaña, llegamos con 34 puntos a clasificación, cosa que Medellín no hacía. Había hecho, hacía mucho tiempo esa cantidad de minutos. Suelve y hace valer la localidad independiente de Medellín con ese triunfo frente al pasto. Y usted sabe que ese elemento es fundamental para enfrentar finales en el fútbol. Ganar de local y arañar puntos de visitante. Claro, uno entiende el hincha de corazón de Independiente Medellín. La emoción es donde debe estar Medellín porque sigo insistiendo. Es que cinco campeonatos sin estar en los ocho de Colombia era un exabrupto para Independiente Medellín. Ya está y afortunadamente tengo las puertas abiertas en todas partes donde algunos se las cierran o se las autosierran. Bueno, esta pausa ya regresamos con ustedes. Permiso. Ese es tu, ven. Ya vuelve el superdebate por Tele Antioquia. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Compra desde 69.900. Y de acuerdo a tu plan, lleva hasta seis meses de WinSport más sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Echi Tools, Echi Tools, Echi Tools. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Echi Tools, por economía, garantía y calidad. Tu marca de herramientas. Echi Tools, una compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Echi Tools. Una herramienta de calidad. Donde lo sobrenatural es natural. Tuve muchos intentos de suicidarme. A conocer del mundo de las drogas. Estaba tan sumergido en ese mundo de la pornografía. Estaba tan obsesionado por las mujeres. Intentos de suicidio. Cáncer de colon. Te invito a un lugar donde los milagros ocurren. Donde la sanidad es paz. Un lugar donde Dios es real y poderoso. Porque este es un lugar donde lo sobrenatural es natural. SOS para tu vida. En mayo se juega todo. Acompaña a tu equipo en la etapa crucial de todos contra todos. Activa ya WinSports más con tu operador de televisión. Sigue viendo El Súper Debate por Teleantioquia. Y con Difraromas elige la fragancia que más te gusta. Esencias inspiradas en los mejores perfumes del mundo. Le ayudamos a emprender su negocio. Haga su perfume en solo un minuto. Son más de 700 referencias de perfume. De las mejores casas del mundo. Difraromas. Somos importadores, distribuidores directos de insumos y envases para perfumería. Estamos en Medellín. En la carrera 56B, número 4939. Y aquí están nuestros teléfonos para que usted los consulte. 321-849-3576. Y 310-599-3411. Difraromas. Me gusta en el trabajo o antes de entrenar. Le gusta a mis hijos y con calidad el chef para cocinar. Por su sabor, calidad y nutrición, todo lo de Colanta nos encanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Les tenemos una invitación para semana y fin de semana. Y más ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños. El Parque de los Tamarindos de Confenalco, Antioquia, se encuentra a 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tenemos salidas desde el Parque Confenalco, Guayabal, en Medellín, con planes muy económicos. Llama 604-444-7110, 604-444-7110 y conoce más información sobre Confenalco, Antioquia. Las empresas altamente productivas del país están esperando por tu talento. Matricúlate ahora y vive la experiencia CESDE. No olvides, llámanos al fijo 604-229-1100 y en el WhatsApp 316-354-6617. Están abiertas las matrículas en el CESDE y allá lo estamos esperando. Bueno, vamos a hablar de Nacional. Nacional, bueno, ayer perdió con la equidad, 1-0 en Bogotá. Y lo importante ahora es que ya está equipado para enfrentar el próximo domingo al equipo de Junior de Barranquilla. Equidad hizo el trabajo que tenía que hacer. Estaba buscando clasificar, luchó el partido como lo tenía que luchar, con honestidad, con seriedad, atacó a Nacional, ofendió a Nacional. Mier sacó varios balones, fue destacado como siempre este pelado que ahora es el portero de Nacional. Pero Nacional tomó la cosa ahí como que entre sí y entre que no. Y cuando quiso, pudo empatar perfectamente el partido cuando quiso acelerar. Solo que no contaban con la astucia de algunos elementos que tenemos en el verde. Que para meter goles tiene la puerta totalmente cerrada. Un partido movido, intenso, la equidad simple y llanamente hizo lo que tenía que hacer y lo logró. Maestro Alexis, felicitaciones por ese gran partido que jugó ante el verde. Bueno, tenemos preguntas de los personajes. La gente hace preguntas a la mesa del debate. Aquí respondemos. A ver, preguntas. Hombre, le hago la pregunta a la gente de Rafa Gol, dándoles un gran saludo y un abrazo. ¿Ustedes creen que Luis Díaz llegará a ser el futbolista más grande de la historia de Colombia? Uy, doctor Aníbal Gaviria, nuestro gobernador, qué pregunta, qué pregunta, Luciano, responda. Muy dura, gobernador. Primero felicitarlo porque esa agenda que nos tiene preparado hacia el futuro, nadie sabiente se había atrevido a hacerla hasta ahora. La respuesta, gobernador, no, no. Gustavo. Va camino a hacerlo. Ayer fue la figura en el título de la FA Cup por parte de Liverpool. No hizo gol, pero fue elegido como la gran figura de Liverpool y ya lleva también varios partidos en los cuales sale super figura. No tiene techo, sigue siendo o sigue dando pasos de gigante. Es impresionante la valorización de ese jugador. Va a ser el mejor jugador de Colombia en toda la historia. ¿Sí o no? Para mí de pronto va a quedar complejo porque hay mucho jugador que va delante de él, está haciendo caminos, esperemos, está muy joven, tiene mucho por quedar en el fútbol de Europa. Para mí no, me parece que hay otros jugadores que han marcado diferencia y ojalá no se salga del redil, porque ha habido jugadores muy buenos en la historia del fútbol colombiano y si han salido de ese redil esta parte mental y pudieron haber llegado más lejos. Pero me parece que es muy bueno, pero no creo que vaya a ser el mejor de la historia. Hay que esperar el partido de la Champions. No, pero un partido no va a determinar si va a ser el mejor o no de la historia. Pero si gana la Champions jugando, va a ser el primer jugador que juega la Champions. Porque Jamesito estuvo pero en el banco. En el banco. Y si no estoy mal, estuvo fue en la tribuna. James fue goleador del Mundial. Le falta jugar en el Mundial. Sí, fue goleador del Mundial, pero está empezando. ¿Qué pensará nuestro gobernador con semejantes respuestas, hombre? Un saludo especial. Los saluda Carlos Andrés Trujillo. Una pregunta especial para los amigos de Rafa Gol. ¿A quién ver mejor en la final? ¿Al Nacional o al Medellín? Responda, Luciano. Respuesta que está muy de moda. Lo que es obvio no se pregunta. Doctor Carlos Andrés, somos el equipo Hablo de Atlético Nacional. El equipo más grande de este país. Bueno. Pues yo creo que entra mejor Medellín porque hace rato... Yo escuché en la rueda de prensa al arriero que le dijeron que hacía cinco partidos no ganaba. Medellín acaba de ganar. Entonces yo creo que entra mejor Medellín, me parece. Bueno, a ver... Creo que entra mejor Medellín en estos momentos. Nacional lleva cinco partidos sin ganar. Sí, señor. La estadística es así. La estadística es así. Diga lo contrario. Y ahora no trabaja más aquí. Con toda la campaña en el juego, me parece que quedó más fuerte a Nacional por el tema del equilibrio que ha logrado ganar y guerrera con su equipo. Llegó la ecuanimidad afortunadamente a este programa. El sentido común. Nacional tiene mejores nombres, mejores herramientas, pero es más asequible el grupo de Independiente Medellín. Bueno, otra pregunta que nos quieren formular. Doctor Fabián Betancur Montoya, gerente de Indeportes Antioquia, y le tiro esta pregunta a todos los amigos del debate. ¿Ustedes creen que nuestro técnico... Ah, perdón, el técnico Hernandario Herrera debe seguir en el Nacional? Bueno, señor González, respondale al gerente de Indeportes. Lo que es obvio no se pregunta, gerente. No se pregunta es para el Escuadrón Verde. Tengo nada que ver. Pero él dijo que le preguntaba a los del debate. ¿Usted qué opina? Ah, usted no es del debate. ¿Usted no es del debate? No, que responde el Escuadrón Verde. No, no, a ver. Pues igual que respondas o no respondas, nada afectará de tu respuesta. Para mí sí, para mí sí debe seguir, Lafa. El arriero debe seguir. Oiga, ¿qué respaldo para el nuevo arriero? Arriero. Velosa, ¿qué dijo? Es que sí, claro, claro, debe seguir el arriero. Bueno, ¿Juan Diego? Sí debe seguir en Andarín Guerrera al frente de Nacional. Y señor Lavo. Por supuesto, independiente de lo que pase en este torneo, porque si a otros técnicos les han dado más tiempo y el arriero apenas llega, debe continuar en Nacional. Don Gustavo, me imagino entonces que los partidos de Nacional no va a comentarlos, porque como aquí se exime... Ese es mi concepto, respeten mi concepto. No, es que usted no dijo concepto. Respeten mi concepto. Yo soy un polemista de mucha jerarquía, de muchos recorridos. Ah, ve, dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Respeten mi concepto, si no dijo nada. Mi concepto. ¿Cómo voy a respetar algo si no dijo nada? Ya, ya, ya. ¿Uno respetar algo que no habla? El Escuadrón pelea. ¿Cómo voy a respetar yo un pobo si un pobo no responde? No entiendo. Vamos a la pregunta de... Escuadrón pelea. Ahí sí no hay amarillas ni rojas. Ahí nadie dice nada. Siga, respeten, Osorio, porque si no nos coja que se paga. Bueno, usted no es el árbitro aquí que... No, no, así para mí, claro. Ya no se cree el mar aquí, pues. Claro, ahí sí no hay amarillas ni tarjetas ni nada. A la pregunta de Antioquia, sí, señor. Vamos con la pregunta. ¿Qué tal esa? No, no, espéreme, a ver, señor González. Y me han manchado dos. De Antioquia, señor Labo, si usted me permite, todos unidos por Antioquia, la pregunta es, ¿cómo llama el nuevo polideportivo de Itagüí? La respuesta la tiene el alcalde del municipio de Itagüí, el doctor... A ver, me deja. José Fernando Escobar, doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gol? Nuestro gran escenario deportivo se llama el polideportivo Óscar López Escobar. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Polideportivo renovado. ¿Qué características tiene mucho escenario? 16 mil metros cuadrados. Tenemos una cancha de fútbol once sintética, un coliseo como el que estamos de baloncesto profesional, coliseo de voleibol. Ambos inteligentes. Bajan estos tableros, las redes, las mallas, para poder tener torneos internacionales en estos espacios. Y diferentes disciplinas, tenis de mesa, boxeo, aquí tenemos una ludoteca, tenemos para el adulto mayor. Es decir, tenemos acogida para toda la familia itagüiseña en este espacio tan importante que le entregamos a la comunidad itagüiseña. Me imagino que usted lo soñó, lo pensó, usted que ha practicado el baloncesto, tener, por ejemplo, en el momento de esta nota estamos en el coliseo de baloncesto. Uno de los escenarios que me soñaba yo hace muchos años. Ya lo tenía en la cabeza, lo habíamos pensado alguna vez en Santa María, pero hoy está aquí en la zona centro de Itagüí, en este gran espacio que se renovó porque se tumbó todo lo que había y hoy estamos entregando un complejo deportivo para muchos años. Señor, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Gracias, un feliz cumpleaños que tuvo usted en estos días. Esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Muchas gracias. ¡Pum! Enceste día 3. Dale, Rafa Gol. Bueno, Luciano, por favor, me regala un número. Por favor, regáleme, Luciano, un número del 1 al 201. 200. El número 200 corresponde a la señora Olga Lucía González en el municipio de Caldas. Cuatro personas ven en el programa a esta hora, tres hombres, una mujer. La respuesta es Óscar López. Correcta, la respuesta. Por favor, Gustavo. El número 89, los años que cumple mi madre. Esta semana, ¿qué comienza? La señora Gloria Valencia en el municipio de Envigado. Una persona está viendo el programa, ella solita. Óscar López, respuesta correcta. 42 los puntos que hizo el equipo que más logró en Colombia. Puntos millonarios. Kelyn Joana Meneses, en el barrio de Buenos Aires de Medellín. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. La respuesta es Óscar López. La respuesta es correcta. Señor Juan Diego. El 73. Para Ruth Sánchez, en el municipio de Caldas. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Respuesta correcta. Óscar López. Señor Lavó. El 46. El 46 corresponde al señor Óscar Andrés Álvarez. Y vive en el municipio de Río Negro. Allá están viendo el programa, seis personas, tres hombres, tres mujeres. La respuesta es Óscar López. Correcto. Bueno, vamos a despedir el programa con vitrinazo. Tengo vitrinazo para el doctor Rodolfo Correa. El doctor, donde él dice, y lo vi esta semana, que dice, yo insisto, secretario, en la materia ambiental hay dos cosas que llaman terriblemente la atención. La inteligencia de los animales y la bestialidad de los humanos. Urge prohibir el turismo en Páramo. Eso dijo el doctor Correa en estos días. Pero también tengo vitrina para Marlon, para Derby y Alberto en Relojes de Mario en San Diego. Florencio Zambrano. Apareció Florencio Zambrano. Gran cantante. El ecuatoriano, hombre. Y me dijo que hay una cantidad de audiencia en Queens, en los Estados Unidos. Nos sintoniza también en Perú, en Bolivia, en Argentina. En Sabaneta saludo a Elmer Gómez y sus amigos. A Tito Zapata también nos pide vitrina. Mildred Isabel Tamar en Barranquilla. José Sánchez también. José María Sánchez en Barranquilla. Ángelo, Camilo y Don Martín, amigos de Pompín, nos ven todos los domingos. Don González, su vitrina. A todos los maestros del mundo, especialmente a un gran maestro y un gran amigo, Don Guillermo Yepes. A Ángela Cardona en apartado. A la alcalde de La Beiba, que pasa momentos complicados, pero tranquilo alcalde que todo se va a solucionar. Y a la notaria, Olga Suárez Mira. Norma Estela Espejo, que es la madre de nuestro compañero Mauricio Arevalo y es docente retirada en Saboyá. También para Indira Oviedo. Esta es la abuelita de Mauricio Arevalo. Olga Cecilia Pineda. También para Indira Oviedo, que es la prometida Don Mauricio Arevalo. Y para su suegra, vea, ahí está su suegra. ¿Cuál es la prometida? Maura Parra. Bueno, también tengo vitrinazo para Cristina Restrepo, Julián Vasco, Enzo Quintero, Diego Rodríguez en la Barra del Obelisco. En Río Negro, Jimmy Jaramillo, Valorena Páez, Indica Río y Daniel Cañas. En Medellín, Cristian Restrepo, en la colchería en Buenos Aires, Manuel Rodríguez y John Bernardo Ochoa. Hoy, para todos los maestros, vitrinazo especial en su día. En especial para Don Elpidio Arroyave, Doña Genívera, toda su vida la entregaron al magisterio. Para todo el cuerpo de profesores de la Universidad Pontivicia Bolivariana, que nos educaron en primaria, secundaria, en la universidad. Y también para todos los empleados, profesores, coordinadores, la secretaria del colegio Santa Rosa de Lima. Vitrinazo para mi amigo, gran abogado Oscar Santamaría de Santa María. Y abogados, un saludo muy cordial, Oscar, para usted. Romeo y Gabriela, mira estos niños, son primos. El hincha del medallo, ella hincha de Atlético Nacional. ¡Qué bonitos! Para el capellán del Cementerio Universal, Don Diego Gómez. Padre, que Dios lo bendiga. Un saludo muy cordial para usted. Está cumpliendo una excelente labor en el Cementerio Universal. Y yo voy a pedir un aplauso público para la señora madre de nuestro compañero Gustavo Osorio, que está de cumpleaños. Dios la bendiga, mi señora, allá en el pelo. La señora madre cumple el próximo martes. Entonces, para el domingo voy a poner la foto y voy a poner también una recepción que le hicimos hoy. También está Don James Ospina presente. Bueno, si la quiere traer, no hay problema. Cierro. Hay aquí, para Héctor Guarín, aquí en el máster. Está cumpliendo aniversario de matrimonio para Héctor Guarín. Y para Carlos Andrés Daza Pimienta, está cumpliendo años. Felicitaciones aquí, la gente de Teleantioquia. Se nos acabó el tiempo. A continuación viene el ventanal de los recuerdos de Leonardo Correa Ferrucho. Feliz tiempo para todos. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú o Dios me hace vivir confiado. Dios la bendiga, permiso. El gran equipo está siempre en la jugada.